En el cruce de Lávaro Patrio y Ávila Camacho, una mujer pierde el control de su vehículo y se introduce a una sucursal bancaria. Hasta el lugar de este percance, arribaron elementos de bomberos a Popan, así como de la Cruz Verde del mismo municipio, quienes valoraron a la mujer que afortunadamente no resultó lesionada, únicamente sufrió de una crisis nerviosa. Bien, cuando llegamos encontramos que es una camioneta que efectivamente se impactó contra el banco que estaba ubicado aquí en Lávaro Patrio y Ávila Camacho. Aparentemente la persona perdió el control o más bien confundió los pedales, en vez de frenar aceleró y pues no pudo frenar en el momento y se fue hasta dentro del banco. Quebró vidrios, tumbó un muro falso que está dentro del banco, pero afortunadamente no hay daño estructural considerable. Este percance no genera afectaciones a la circulación en la zona. Por si usted desea transitar por este punto, puede hacerlo con toda tranquilidad, únicamente considerando las obras de la línea 3 del tren ligero. En el lugar permanecen elementos de la Secretaría de Movilidad, así como del mismo banco, quienes avaluan los daños a la sucursal. Informo para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Daniel González.